Señor, pues muy buenas tardes, estamos aquí en Palacio. Quisiera que por favor, pues para todo el mundo, nos hiciera a favor dar su nombre y cargo. Sí, yo soy el contador Púlio, soy el coordinador estatal de Catastro del Gobierno del Estado. Señor, pues actualmente vemos que ustedes han tenido magnífica realización de trabajo. Ustedes, área de Catastro, pues la están digitalizando, la están actualizando y están haciendo mucho trabajo. Quisiera platicar los avances que llevan y todo el trabajo que con el apoyo del gobernador están logrando. Estamos comprometidos con el compromiso, valga la redundancia del señor gobernador, y las instrucciones que nos dio que modernizáramos la coordinación general de Catastro. Y estamos trabajando con el INEGI y con la CEDESOL, y esperemos que el próximo año ya contemos con un Catastro modernizado, como nos ha instruido nuestro nuevo gobernador, el INEGI y se ha avanzado en la guía del reglamento. Perfecto. Pues... Señores, el día de hoy tienen una reunión, nos comentaba por la entrevista, con el director general de adquisiciones, Ismael Segovia Irra. ¿Qué espera de esta reunión? Esperamos muy buenos resultados. El contador es una persona muy profesional, es una persona que conoce muy bien su trabajo. Con lo consiguiente, las veces que hemos estado con él, nos ha dado muy buenas respuestas, y en cuanto a su trabajo no lo damos. Es una persona experimentada. ¿Se ve la diferencia en el cambio de administración? Por supuesto que sí, porque ahora los funcionarios estamos trabajando a puertas abiertas, y recibimos a todo mundo, ya no sé del gobierno del Estado, del gobierno federal, o personas que vienen a hacer algún trámite. Sobre todo le damos preferencias a aquellas que vienen de fuera, de aquí, de la capital del Estado. Las cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor, pues todo el trabajo ahí está. Algo más que quisiera agregar, pues no solamente para aquí, sino también estamos mandando a redes a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, Canadá. ¿Algún mensaje del trabajo? ¿Cómo los esperan aquí en el Estado de Guerrero? Aquí en el Estado de Guerrero los esperamos con los brazos abiertos, los esperamos que vengan lo más pronto, deseamos su visita de ellos, y que divorcen aquella idea de que México y Guerrero es un Estado peligroso. Es una mala difusión. Aquí estamos con los brazos abiertos, y deseosos de recibirnos. Muchas gracias. Gracias, señor. Mi nombre es Nespalime Luzalina, soy contador público de profesión. Gracias, compañero. Gracias, compañero.